Así es, después de lo que fue la nota, la gran nota con Juancito Leal tenemos también otra amiga de la casa, la señorita Noelia Aquino quien es jugadora de hockey municipal del plantel superior femenino en la antesala de lo que va a ser su debut, el debut de todo el equipo en el Metropolitano después de tanto tiempo, muy buenas tardes Noe, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va Noe? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien usted? Todo muy bien, todo muy bien, viste, hoy estamos muy serios acá con Johnny estamos dando otra variante al programa que es la seriedad, ¿no? Mirá vos, se nos ríe todo, Johnny, no podemos ser serios No, 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 igual no nos caracterizamos por eso, así que muy bien Bueno Noe, ¿cómo estás viviendo estos días previos, estas horas previas al debut? Nuevamente a la primera fecha del metro, me imagino que muy ansioso y además ante un rival que es un clásico si se quiere, que es ante Quilmes Sí, como vos decías, muy ansiosa, todas, ¿no? Con muchas ganas, la verdad es que estamos esperando esto hace bastante tiempo y la verdad es que estamos con muchas expectativas Y sí, contra Quilmes que es un rival que, no sé si un clásico, pero bueno, se ponen lindos los partidos Noe, recién teníamos la posibilidad, ¿no? De charlar con otro entrevistado, ¿no? Con Juancito Leal Y hablaba, ¿no? Justamente de esas ganas, de esa expectativa, de esa energía que se tenía, ¿no? Justamente previo a cada una de las peleas de él Y ahora justamente, en tu caso, ¿no? En el mundo del hockey ¿Cómo son esos nervios previos, esas expectativas? ¿Vuelven de la misma manera como era, digamos, antes de la pandemia o son de otra manera? Son totalmente distintos Mira, la verdad es que estuvimos trabajando muchísimo Desde el día uno que nos enteramos que no íbamos a jugar el metro el año pasado Y que nos tuvimos que quedar en casa, entrenar por Zoom Le metimos a fondo todos los días Creo que con la misma cabeza, pensando en lo que se venía Y no sabíamos cuándo, pero bueno Seguimos focalizadas en entrenar Y yo creo que estamos, no sé si mejor que nunca Pero previo a esto, venimos entrenando y teniendo amistosos Y nos vemos bastante bien, así que nada, eso nos ilusiona Bueno, como capitana del grupo, del equipo Ves bien a tus compañeras, las ves motivadas de cara a este inicio Me imagino que también tiene que ver por esta abstinencia de no poder jugar hace mucho tiempo Por los puntos, de no poder sentir esa adrenalina previo a un partido También me parece que viene por ese lado Sí, no, la verdad es que estuvimos jugando varios amistosos Pero un partido por un torneo, por puntos, como decís vos Es totalmente otra cosa Y creo que, bueno, más allá de que jugamos varios partidos No sé, es distinto y creo que eso necesitamos Por lo menos romper el hielo, jugar el primer partido Y después, bueno, tranquilizarnos Noe, otra de las consultas que se me venían en la mente En la previa, lo que va a ser este debut Y justamente que hablabas del equipo ¿Cómo está el equipo? Ustedes recordamos que el hockey lo dejaron muy alto Me acuerdo de esos dos ascensos en seis meses ¿Lo ves con esa misma perspectiva? Con esa misma ilusión, con esa misma energía Que era justamente previa a la pandemia Sí, sí, la verdad es que Después de esos dos ascensos que decís Tuvimos, bueno Esa mal... No sé si mala suerte Porque, bueno Pero bueno, tuvimos un descenso Que nos dejó con la cabeza Intranquila Pensando en todas las cosas que teníamos que mejorar Y la verdad que creo que el equipo hoy está No sé si físicamente Pero mentalmente creo que cambiamos muchísimo Así que eso es lo que más se ve ¿No? De todo este tiempo que tuvimos Sin jugar, sin competir Noe, además hay un plantel que tiene algunos cambios Chicas que se fueron Chicas que retornaron al equipo Otras nuevas incorporaciones La gente de Varela tiene que saber Que es un equipo que tiene también una parte de renovación Sí, se sumaron chicas que Años anteriores ya habían jugado con nosotras Y la verdad es que Entraron metidas Con esa misma ideología Con esa misma unión Con esas mismas ganas Así que sumaron muchísimo Así que estamos Pero súper unidas Nada Todas felices Noe, otra de las consultas ¿No? Porque a principio de año Justamente iba a arrancar ¿No? Iba a ser lo lógico ¿No? Que arranque justamente el torneo Bueno, pasó ¿No? Que se volvieron a crecer justamente los casos Se volvieron muchas cosas atrás ¿Cómo manejas Digamos vos como capitana La ansiedad del equipo? ¿Cómo se trabaja la ansiedad? Y yo creo que En el día a día Con las chicas nos vamos hablando Nos vamos motivando La verdad es que hay mucha buena onda Así que cada vez que Vamos a entrenarlo Tratamos de disfrutarlo Pero cuando hay algún bajón Entre todas No solamente yo Ni mis compañeras Todas juntas Tenemos como un claro Y no dejamos caer a nadie Y creo que eso es lo que nos mantiene Claro, porque eso es Eso es muy importante Lo que estás acertando Porque vos No solamente tenés el rol Justamente de capitana Sino que también tenés un rol De acompañar De hablar De aconsejar Eso no es lo que es justamente Lo que hace una capitana Y ante un bajón No, porque seguramente Muchísimas personas tuvieron bajón A lo largo de toda esta pandemia Que seguimos atravesando Justamente ahí es donde Se vio esa noe Compañera Amiga ¿Qué te decían Tus compañeras Después de los consejos De las palabras Que vos le podías darnos Justamente como capitana Como para que también No bajen los brazos ¿No? Porque en un momento Se veía como Muy lejano Esta posibilidad Que van a tener Just ahora Just ahora Ustedes De re-debutar Justamente O debutar Mejor dicho En el metro De este año Sí, no Las chicas La verdad es que Somos un grupo Muy Muy bueno No es porque sea En el que estoy ¿No? Pero Son muy buenas pibas Y Y nada Creo que Sabemos todo lo que nos cuesta Todo lo que nos estamos esforzando Entonces Creo yo que Que nada Que queda disfrutar Es lo que tratamos De decirnos todo el tiempo Porque La verdad es que De verdad Nos cuesta muchísimo Ahora estamos No estamos entrenando En nuestra cancha Así que Nada Todo lo que hacemos Es para Para ir sumando Y Y saber que en algún momento Todo lo que hacemos Va a tener sus frutos Y Y nada Y que todo llega ¿No? No es Sí ¿Cuáles son las claves Para el partido De este sábado? ¿Por dónde Pensás que van a pasar Las claves Para llevarse Un triunfo O un buen resultado Para Varela? Y yo creo que La clave Va a ser Que Tratemos de Mostrar Todo lo que Estuvimos trabajando En este tiempo Que como te decía Lo que mejoramos Mentalmente Tratemos de Plasmarlo ¿No? En la cancha Y Y nada De apoyarnos De comunicarnos Y básicamente Eso Noe Otra de las De las preguntas ¿No? Que tenía En mente No voy a ser No voy a ser malo Ay tengo miedo Ni nada No voy a tratar Ni meter presión ¿Cómo te ves A fin de año? Eh ¿Cómo? No puedo No puedo Festejando Año nuevo Te va a decir Año nuevo Nuevo Navidad U otra cosa También ¿No? Recibiendo Regalos de Papá Noel Porque es muy Muy temprano Para hablar de objetivos Ah Pero usted siempre La hace Señor Jonathan Torres Y tiene buena respuesta Yo también la quería hacer Bueno Pero no En este caso No En este caso No No Pero ¿Cómo ¿Cómo te ves Digamos A fin de año Con este equipo Con esta nueva ilusión Que justamente Están armando ¿No? Porque Hay que recordarle Algo a la gente Van a competir Después de un año y medio Es muy loco Es muy loco Hablar con Con Atletas Que van a competir Después de un año y medio Es Es Digamos Es como una Readaptación al deporte Sí 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 La verdad que sí Mira Ya me hiciste Poner nerviosa No 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 ¿Por qué? Yo no dije nada La más ansiosa De lo que está Pero no Yo creo que bien Creo que bien Porque Nada Venimos metiéndole Tanto Que No sé Si Si hay forma De que De que nos vaya Por ahí Bueno Los resultados Después se ven ¿No? Pero Más allá de eso Si dejamos Todo Lo que tenemos Para dar Creo que no va a haber Forma de que Terminemos mal el año Así que Nada Con muchas expectativas Demasiadas Bueno Me imagino que sí Sí Las expectativas Son Son demasiadas Y además Uno cuando Cuando vas Transcurriendo el proceso ¿No? De la previa De la preparación De los entrenamientos De los Partidos amistosos Uno ya Como Como atleta Como deportista Va sintiendo Si hay una buena atmósfera Si se puede Dar algo bueno ¿No? Eso también Se palpa En la previa ¿No es? Sí 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 Como decís vos Uno es como que Va sintiendo La energía del grupo A medida que van pasando La semana Los amistosos Así que Nada Muy felices Muy felices Porque El laburo Es desde Las más chiquititas Hasta las más grandes Y Y nada Estamos Más allá De que hace un año y medio Que no jugamos Pasamos todo este tiempo Sin bajar los brazos Y eso Creo que A un equipo Lo hace mucho más fuerte Así que bueno Nada Contando las horas Básicamente Olvídate Noe Millón de gracias Por estos minutos Por tu paso aquí En la radio municipal Te mandamos un beso grande A vos Y a todo el plantel Y bueno Lo mejor para este comienzo Les manden saludos Porque si no Dale Saludos a las chicas Y a los entrenadores Que también gracias a ellos Estamos Donde estamos Estamos hablando del gran Manuel Pedroche ¿No? Exactamente Me dijeron que anda bien Ese muchacho ¿Juega bien? No sé si juega bien Pero creo que es buen entrenador No sé qué nos dirá Noe Ah Exigente Exigente Bueno pero está bien Que sea exigente Sí, obvio Ahí está Tiene que ser Se pone picante Néstor tendríamos que ir a Entrenar ahí Así bajamos un par de calorías ¿O no? ¿Quién? ¿Usted? Habla por usted Yo voy Así vas vos también No, yo paso Yo ya te dije Yo soy tu representante Yo estoy de la línea de cal Para afuera Noe Te mandamos un beso Gracias Muchas gracias a ustedes Besos Fíjense